Como todos saben y todo el país se enteró, nuestro queridísimo Kurt ayer desapareció desde las 12 de la noche aproximadamente el domingo hasta el día de ayer, más o menos, hasta las 8 de la noche. Es verdad, ¿qué pasó? Mucha gente... Bájame la música un poquito, por favor. ¡Apaga la música! Felizmente ayer a partir de las 7 y media, casi las 8, Kurt apareció. Llegó a su casa. Pero lo que a mí me molesta muchísimo, y lo voy a decir clarísimo, la gente del Twitter, gracias por todos los apoyos, por todos los retuits, la gente del Facebook, que también nos apoyó a toda la gente del canal. Si ustedes no recuerdan, hace como 4 años, fue más o menos la misma secuencia con Marco Antonio. No se presentó en el programa, la gente habla todo, decía, Marco, si nos estás viendo, por favor, llámanos, comunícate. Entonces, yo no puedo pensar o creer que exista gente tan mononeuronal o de cerebrados que piensan que el canal, como casa de Kurt, se va a prestar para hacer un tipo de bromas con la desaparición de una persona. Sobre todo tan querida como es Kurt. Así que toda la gente del Twitter que ponía, es una broma, seguramente es por el tema del rating, es por el tema del marketing. De verdad que un poquito más de respeto, sobre todo para la familia, que realmente estaba tan desesperada como los amigos y compañeros de trabajo de Kurt, que tanto lo queremos. Gracias a Dios apareció, está muy bien y está con su familia, y me imagino que más tarde, él dará una conferencia de prensa, o estaré con la toda, diciendo qué fue lo que le pasó. Pero por favor, un poquito más de respeto y un poco más de cuidado con los comentarios que hagan, porque a mí, personalmente, sí me afectó. Porque obviamente recuerdas lo que pasó con uno de mis mejores amigos hace cuatro años, y a mí no me pareció gracioso en lo absoluto que mucha gente se exprese como que topa el rating, el 9 se presta para la broma. Así que, la gente que existe en ese momento del Twitter, por favor, absténgase de comentarios de ese tipo y al lado con ellos. Nada más. Y está bien, o sea, todo se sabe que está bien. Sí, está bien, felizmente, imagino que hoy día ya va a regresar a trabajar. Así que acá, Cursito, te mando un beso inmenso, y ojalá que te hayas pegado una buena bomba y que tengas una buena explicación, si no te voy a chancar como pecanas. Muy bien, muy bien, bienvenido.